Enaza del calor, con los pechos formaremos la muralla del amor. Con los pechos formaremos la muralla del amor, la muralla del amor. Enaza del calor, con los pechos formaremos la muralla del amor. Enaza del calor, con los pechos formaremos la muralla del amor. Enaza del calor, con los pechos formaremos la muralla del amor.